Estamos muy contentos, todos estamos felices porque tenemos un nuevo sistema acusatorio de justicia. Ese sistema acusatorio, según dijo el jefe de gobierno hace unos cuantos días, va a poner en la calle a 15 mil delincuentes. Entonces, alguien podrá decir, es que están ahí habiendo sido mal juzgados y siendo inocentes, formalmente están en la cárcel porque cometieron delitos. Punto. Y van a salir por diferencias de criterio entre el sistema que los metió y el sistema que los saca. Pero no hemos logrado en este país un sistema de prisiones que logre la finalidad social de la privación de la libertad de quien delinque. Que es primero que no lo haga más y después que pueda reinsertarse a la sociedad después de haber purgado una sentencia y pagado su culpa y su delito. Hoy nos espanta que ahorcaron a un violador. No nos espantó cuando a ese mismo violador, antes de su proceso, ya lo habíamos linchado todos. Ya lo habíamos ahorcado todos. Todos lo habíamos ahorcado. Este fue el segundo ahorcamiento de este criminal. Pero, si vamos a respetar los debidos procesos, hagamos el proceso antes de que los medios expidan su condena. Y esperemos el paso de la justicia y exijamos la justicia. Porque, más que exigirle a los criminales que no apliquen sus códigos dentro de las cárceles, tenemos que exigirle a las autoridades que haya cárceles en las que no se puedan aplicar esos códigos de justicia, entre comillas. Ellos entienden que al violín, 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 como les gritan cuando van entrando a la cárcel, al violín, 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 le pasa lo mismo que él hizo. Y después lo paga con la vida, sobre todo cuando se trata de menores. Ellos no debaten sobre la justicia inmanente que merece cualquier ser humano delincuente o no. Pero, ellos saben que una gente así no tiene remedio, y como no tiene remedio, tampoco tiene derecho de estar vivo. Y por eso, los ahorcan, los acuchillan, los matan. Dice este anónimo informante que los electrocutan, que se les pasa la mano cuando los electrocutan. Que a él ya lo habían electrocutado alguna vez, pero qué bueno que no se les pasó la mano. Pero, ese es el problema de las cárceles. Nos quejamos de lo que ocurre adentro de la cárcel, sin darnos cuenta de que en las cárceles, ¿sabes qué ocurre, Pepe? Lo mismo que ocurre afuera, pero solamente en un universo condensado, concentrado, focalizado, y absolutamente polarizado por la desgracia y por la frustración de la pérdida de la libertad. Pero ese es el sistema carcelario que tenemos. Y ese es el sistema que hoy nos escandaliza por la muerte de este hombre, por el aparente suicidio de este hombre. Pero eso sucede, por desgracia, todos los días en este país. Y no nos escandalizamos más que cuando los medios nos conducen por el escándalo tomados de la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!